Te encantara, en das link blanco un Hyundai Tucson 2016 con 7 millas y transmisión automática, este es un auto que tu quieras llevar a casa, habla al teléfono 888-697-3929 y haz tu cita con Teeman Mazda directamente, hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video!